Actores Online Actores Online llegó a este espacio LTK ¿Dónde vamos a estar con los chicos de Tu Vieja Impro? Estamos con Nico y con Pablo ¿Cómo están chicos? Mejor imposible ¿Vos Nico? ¿Cómo estás? Mejor ser ilegal Ya empezamos con el humor Que yo no la tengo muy clara con el humor Pero bueno, los chicos la tienen muy clara Porque hacen un match de improvisación Que ahora nos van a contar un poquito Que no se la pueden parar todos los viernes a las 23 horas Bueno, Pablo, contame un poco ¿Qué es Tu Vieja Impro? Bueno, Tu Vieja Impro es un espectáculo Es un match de improvisación En realidad es un espectáculo basado en el match El match de improvisación es una competencia entre dos equipos Que se disputan por lo que más quieren ellos Que son los votos del público Nosotros le agregamos algún condimento Que es tener un jurado Que también califica las improvisaciones Participa con el público Y también, digamos que lo mezclamos Lo combinamos con los juegos del Impro Sport Impro Sport también es una variante de la Impro Deportiva Entonces hacemos competencia a través de juegos Para que la gente vote Estoy solo en el hombre No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Escuchamos, bueno Para el libro El libro está Un besito Este libro es como barato Un besito Ahí, con mano Como se va Al toque Ase lo que querés No no pasa nada Y baja ahí Está cerro ¿Gero? QueDavid A ver ¿Cómo está? Que lo sea el perro Ya no tiene más pulga Aquí está Fierta Puede, puede, puede un poco Pero se vere Se va un mal Me fui a dormir Me tomé la pastilla, la agarré, la puse en la boca, la tragué y me quedé dormida. De repente, empiezo a dar sol, me caminan, caminando. Yo empiezo a correr. ¿Cómo surge este proyecto? Porque sé que sos un poco el ideólogo, ¿no? Este proyecto surge porque hace varios años, con una compañera también de acá, teníamos otro grupo de impro, porque el teatro cerró donde estábamos, ese grupo se disolvió por cosas de la vida. Y se había formado algo muy lindo, habíamos ideado también otro estilo de show y pensamos que no podíamos dejarlo ahí. Así que con Ana formamos este grupo, hicimos una convocatoria grande, empezamos en realidad yo a enseñar un poco la técnica desde mi lugar. Me lo cruzé a Pablo por casualidad el destino, porque yo hice stand-up en un teatro donde él estaba y sabía que él hacía impro, lo conocía desde antes. Empezamos a salir. Se tiran flores, se tiran flores acá. Bueno, y ahí lo convocaste. La verdad que lo convoqué para que vea un ensayo y que me diga su opinión, nada más. Le gustó el ensayo, me dijo si quieren los coacheo. Y la vieja, que era la vieja que iba a ser la señora que iba a organizar este espectáculo, que por eso se llama tu vieja impro, se bajó antes de empezar. Le dije a Pablo, ¿querés coacharnos y además dirigir el espectáculo? Sí. Segundo año. Y si no le quedó el nombre, tendría que ponerle Pablo Impro, no sé, otra cosa o no. Me va para tanto el ego, parece un verdadero. Gracias. 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 Gracias.